Cuán majestuoso eres tú Mi dulce Señor, hablaste a mi oído Palabras llenas de amor Cuán asombroso Jesús, mi gran pasión En tus brazos yo voy a vivir Quiero saber de ti Eres mi anhelo Y te quiero sentir Quiero vivir solo en adoración para ti Muéstrame cada palabra que hable de ti Sé tú el centro, mi fuerza y aliento Cuán asombroso Jesús, mi gran pasión En tus brazos yo voy a vivir En ti Eres mi anhelo Quiero y te quiero sentir Quiero vivir solo en adoración para ti Muéstrame cada palabra que hable de ti Sé tú el centro, mi fuerza y aliento Cuán majestuoso eres tú Mi dulce Señor Cuán majestuoso eres tú Mi dulce Señor Cuán majestuoso eres tú Mi dulce Señor Quiero vivir solo en adoración para ti Muéstrame cada palabra que hable de ti Muéstrame cada palabra que hable de ti Sé tú el centro, mi fuerza y aliento Quiero vivir solo en adoración para ti Muéstrame cada palabra que hable de ti Sé tú el centro, mi fuerza y aliento Cuán majestuoso eres tú Cuán majestuoso eres tú Cuán majestuoso eres tú Quiero ser tú Cuán majestuoso es tu